¡Vamos para el pajeo marido! No me gusta por ahí, pero no me gusta por ahí. ¡Ay! ¡Qué trabajo! ¡Me está costando, hijita! ¡Que me voy al suelo! ¡Que me voy al suelo! ¡Ah! ¡Qué trabajo! ¡Me está cogiendo, hijita! ¡Uy! ¡Qué trabajo! ¡Me está cogiendo, hijita! ¡Uy! ¡No se va, no se va, no se va, no se va, ok? ahí tenemos los rolanderos alpasta de puta madre ahí tenemos ya que estaremos aquí y paseo marítimo marítimo paseo bueno señores ahí viene el chaval y cambio y corto